Vamos a bendecir el agua. Señor Dios Todopoderoso, que eres la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del Espíritu, dígate a bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe, para implorar el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la protección de tu gracia, contra todas las enfermedades y las hechanzas del enemigo. Concedernos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a bendecir el pecado. Decimos todo. Padre nuestro. Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Ven a nosotros tu bello, haganse tu voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, te donan nuestras ofensas, como también nosotros vivimos vamos a nuestra ofensas. No nos dejes caer en la desgracia, Dios te salve a nuestro amor. bienes de la gracia, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu tierra. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu tierra. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.